Una mirada a la ley de notariado, espacio de acercamiento con los notarios de la República para fortalecer las actuaciones relativas a la función notarial. Tendrá validez el testamento otorgado en país extranjero por un salvadoreño o por cualquier otra persona, el cual debe autorizarse de acuerdo a las solemnidades de país que se otorgó, de conformidad a lo prescrito en el artículo 1021 del Código Civil. Sigue de cerca este espacio en nuestras redes sociales para que conozca semanalmente cada artículo de la ley de notariado y de la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Ambas leyes pueden ser consultadas en los enlaces adjuntos. Corte Suprema de Justicia